Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante colombiana Shakira luego de la tormenta separación con su ex pareja Gerald Piqué finalmente se fue de Barcelona para radicarse en la ciudad de Miami donde empezara una nueva vida junto a sus hijos Sasa y Milán Shakira compartió un emotivo mensaje de despedida en el que dio por terminado su ciclo en la ciudad europea en la que no sólo vivió muchos años sino que vio crecer a sus hijos a la mudanza de Shakira sobrevino una ola de apoyo por parte de sus fanáticos pero también de personas que de alguna u otra manera la han acompañado en su proceso de crecimiento personal y profesional uno de ellos es el paparazzi Jordi Martín quien durante 13 años se convirtió en la sombra de la cantante mientras estuvo en España en sus redes sociales Jordi publicó una serie de fotografías que le hizo a la cantante durante los últimos 13 años en los que le estuvo siguiendo el paso estas estuvieron acompañadas de un íntimo mensaje además decidió explicar por qué decidió defenderla en todos los programas en los que lo invitaban a hablar del artista agradeció a la madre de la cantante por el cariño y acogimiento brindado que recibió pero también envió un mensaje a su padre y a tony uno de sus hermanos recuerda una cosa llegaste sola a barcelona y te vas con dos tesoros añadió de hecho Jordi Martín en sus redes sociales acabó de publicar que viajó a miami a acompañar a la cantante colombiana él en una ocasión comentó que se mudaría para la ciudad estadounidense el periodista ha tenido múltiples conflictos con gerald piqué la confrontación más fuerte fue cuando esperaba a las afueras de la casa del español para preguntarle sobre la canción que había sacado Shakira con Bizarrap a lo que el ex futbolista le contestó de forma burlona Jordi Martín es conocido por el mundo de la farándula por sus constantes colaboraciones para medios de entretenimiento en españa y méxico como el gordo y la flaca socialite casa mariposas y programa de verano ha demostrado ser uno de los paparazzis más hábiles para escudriñar la vida de los famosos de los paparazzis más allá de los paparazzis más allá de los paparazzis más allá de los